Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo derrotar al jefe, Otto, el baluarte santificado en Lords of the Fallen. Este es el primer jefe del juego y lucharemos contra él en el sepulcro profanado Vestigio de Rani. En la descripción del vídeo encontraréis consejos para derrotar a este jefe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!